8 de la mañana ya con 17 minutos de este jueves 2 de noviembre es momento de conocer los detalles del pronóstico del clima para este día aquí en el estado de Tlaxcala donde te comento Carla que el cielo lo tendremos mayormente despejado por la mañana cubierto por la noche con una temperatura máxima de 26 grados centígrados la mínima de 10 grados centígrados una sensación térmica de hasta 5 grados centígrados para que lo tomen cuenta hoy se esperan precipitaciones en los municipios que se encuentran al norte de nuestra entidad sin embargo serán lluvias dispersas que pudieran disiparse esto debido a las rachas de viento que pudieran superar los 20 kilómetros por hora para el municipio de Tlaxcala, Catepec y la zona el cielo estará mayormente despejado soleado durante la mañana temperaturas cálidas hasta después del mediodía con una temperatura máxima de 20 grados centígrados la mínima de 22 la mínima de 10 pudiera haber algunos bancos de niebla matutinos y vespertinos que pudieran venir acompañados de lluvias dispersas en esta zona para la zona de Cálpula, Alpan y la región se espera el cielo mayormente despejado por la mañana y hasta después del mediodía una temperatura máxima de 21 la mínima de 10 grados centígrados nos esperan precipitaciones solamente algunas lluvias dispersas durante la madrugada y las primeras horas del día de mañana para la zona centro de nuestra entidad en los municipios de Apisaco y aquí en nuestra capital de Tlaxcala el cielo estará mayormente despejado durante la mañana temperaturas cálidas con una temperatura máxima de 24 la mínima de 9 sensación térmica de 15 grados centígrados no se esperan lluvias puntuales en esta región solamente alguna lluvia dispersa durante la noche y la madrugada en la zona oriente de nuestra entidad en los municipios de Guamantla, el Carmentequexquitla, la región en Guamiaxtla se espera una temperatura máxima de 24 la mínima de 10 el cielo mayormente despejado durante la mañana y hasta después del mediodía y también habrá precipitaciones importantes por la tarde que pudieran también disiparse esto por las rachas de viento y finalmente para la zona sur de nuestra entidad el cielo estará mayormente despejado por la mañana cubierto después del mediodía en los municipios de Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte y una máxima de 26 la mínima de 11 se esperan lluvias puntuales fuertes en San Pablo del Monte y también en Ixtacuixla la misma situación se pudiera disipar esto por las rachas de viento que pudieran superar los 20 kilómetros por hora Carla así es que la recomendación de siempre a pesar de que hay bastante calor por el mediodía el descenso de temperatura es drástico después de las 18 horas y también durante la noche se esperan algunas heladas para las primeras horas del día de mañana viernes, esta es la información del clima, tome sus precauciones y que tenga un excelente jueves Muchas gracias Aislet, gracias, mañana nos encontramos contigo Buenos días